de playa cuentan con el operativo Salva Vida Semana Santa 2019 a cargo de la Secretaría de Marina Apoyo a los Vacacionistas. Con la participación de 4,600 elementos, la Secretaría de Marina Armada de México pondrá en marcha la operación Salva Vida Semana Santa 2019 con el apoyo de 593 vehículos en los 178 principales destinos de playa del país. Estamos hablando de 593 unidades en total que van desde buques, aeronaves, embarcaciones menores y también vehículos. Dentro de todo este conjunto de recursos materiales, estos recursos materiales están operados precisamente por personal calificado para poder atender y auxiliar a los bañistas y a las personas que están disfrutando en los destinos turísticos. El personal naval también realizará acciones para mantener el orden en las principales playas entre los paseantes, además de garantizar la seguridad de su entorno. Una parte de las funciones que tienen ellos es precisamente estar realizando recorridos a lo largo de las playas para poder percatarnos de que existe orden entre las personas o si tienen algún problema o alguna situación que sea antagónica, se puedan acercar ellos o tengan alguna necesidad. Es básicamente para poder preservar el orden y un ambiente y intentar garantizar que se lleve a cabo un buen ambiente de convivencia entre todos ellos y por supuesto establecer la seguridad a la vida humana en la mar. Entre las principales recomendaciones está moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Moderen las ingestas que tengan con bebidas embriagantes porque en muchísimas ocasiones pierden ellos el dominio de su cuerpo para poder estarse desplazando en un medio que no es habitual a ellos que es el mar. Las banderas en las playas señalan que en rojo está prohibido entrar al mar, en amarillo hay que hacerlo hasta la cintura. No permitan que el agua llegue a más de su cintura porque si no corren el peligro de ser arrastrados hacia el mar y la verde es todos felices y por favor diviértanse mucho. Para Imagen, David Vicenteño.